Os voy a mostrar también el color que tienen las hojas, a ver si se puede ver bien, fijaros que bonito, alguna hoja, como van cambiando esos colores. Buenas, hoy os traigo este pequeño, este es el deshojo en estilo doble tronco, como veis sigue bien, sigue tirando y algunas ramas tengo que podarlas, el resto las tengo que dejar que sigan engordando, pero esas que tengo que quitar no pueden deformar la parte trasera, así que tengo que hacerlo y así seguir creando más ramificación, así que acerco un poco a la cámara y empezamos. Os voy a mostrar también el color que tienen las hojas. A ver si se puede ver bien, fijaros que bonito, alguna hoja, como van cambiando esos colores. Fijaros todas estas de aquí, que es colores más bonitos, que es cambio. Ya os digo que se ven muy bonitos, pero en la cámara no se ve igual que en persona. En persona estas hojas son mucho más llamativas, más bonitas. Y estos son los cambios de los deshojos. Por aquí tiene más. Por esta zona también. Fijaros que es la hoja más bonita. Y yo he hecho una cosa que no sabía de los deshojos. A ver cuando empecé, no tenía ni idea de que tenían estos cambios. A mí me gustaron por la brotación, porque se veía muy bonito brotando ese rojo intenso que tiene. Pero la verdad es que yo ignoraba este tipo de hoja, los cambios que tenía. Y al menos, ya digo, en los míos suele pasar mucho. Aparte de como esta hoja de aquí. Que tiene como tonos como bronce o no sé. Hay muchas hojas que se ponen como estas de aquí. Y a mí al menos me parece precioso. Bien, pues a este pequeño hay que quitarle alguna de estas ramas. Esta de aquí, por ejemplo. Nos la llevamos al nudo que tiene atrás. Esta de aquí también. Por la parte de atrás tenemos esta rama. Que igual, me la llevo a este nudo de atrás. Aquí tengo otra ramita. Que también la puedo ya retroceder. Y el resto, como esta, todas estas, tengo que dejarla para que siga engordando. La de la parte baja. Tienen que aprovechar ahora mismo que el lápiz está parado. Que le he quitado esas dos o tres ramitas. Y lo que me interesaría es eso. Que la energía fuese para este tipo de ramas. Que engordase en todo el tramo que yo quiero. Y así poder podarla y poder seguir ramificando. Como veis, solo algunas tienen brote fuerte en la punta. Como esta. Y creo que poco más. Algunas tienen un pequeño brotecito. Pero bueno, a ver si crea una nueva brotación. Y que siga tirando con fuerza. Aquí tiene brote nuevo. No sé si se puede ver. Esperemos que siga brotando y que siga tirando. Y un pequeño apunte. Sobre todas las ramas estas que voy podando. Algunos compañeros nuevos me preguntan que si esquejo. Que si hago apodo. Yo no puedo esquejar todo lo que voy podando. Ni puedo acodar todo. Son muchos árboles. Muchas podas. Muchas ramas que tengo que tirar. Si yo tuviese que plantar todo lo que voy podando. Entonces no tendría ni sitio. Ni macetas. Ni nada. Tengo algunos esquejes por ahí. Que ya habéis visto en vídeo. Os mostraré en estos días como sigue. Yo no soy muy bueno haciendo esquejes. La verdad. No se me dan muy bien. Los acodo sí. Se me salen 100%. Pero bueno. Ahí quedan algunos esquejes. Os los mostraré. Como digo. Y cuando acabe la temporada. Los que emitan raíz y demás. Os diré de todas las pruebas que hice. Cuáles son los que mejor me han dado resultados. Qué tipo de poda. Qué tamaño. Todo eso. Sustrato por supuesto. Muchas cosas que hacen que un esqueje te salga bien. O no te salga. Aparte de la suerte. Porque es muy difícil esquejar. Por lo menos para mí. Los palmatum. Y en especial los desojos. A mí por lo menos nunca se me han dado bien. Pero ya os digo. Yo cuando quiero un árbol. Simplemente hago un acodo. Y estoy seguro que en dos meses. Voy a tenerlo. Y para mí es la manera más fácil de obtener otro árbol. Y nada. Así es como queda este pequeño. Está muy bonito con esos colores. Vamos a ver cómo pasa el verano. Y si conseguimos que llegue con la hoja sana. Para otoñar. Y mientras pues seguiríamos trabajando la ramificación. Y todo eso. Y este es el vídeo de hoy. El trabajo en este pequeño desojo. Y ya sabéis. Si os ha gustado el vídeo. Un like. Compartir. Comentar. Todas estas cosas ayudan mucho. Y si te gusta mi contenido. Por no estar suscrito. Hazlo. Y así apoyas al canal. Y nada. Deciros como siempre. Espero que os haya gustado el vídeo. Muchas gracias. Un saludo. Buenas. Solo os quería mostrar esto que he comprado. Lo primero son estos peces. Estas carpas. Digamos. Koi. Imitación. Estas las encontré en un verde cola. Y como ya sabéis que yo tengo estanque. Y que me gusta subir vídeos de los peces también. Y eso. Pues me hace gracia tenerla. Para las fotos. Junto a los arbolitos y eso. Aunque tengo mi tortuga. Que es japonesa. Pero bueno. Me gustaron. Y así que compré estos dos. Como digo. Si a alguien le interesa. O quiero buscarla. La encontré en verde cola. Hay varios tamaños. Incluso hay más colores. Y creo que el precio rondaba sobre 5 euros cada uno. Lo otro que os quería mostrar son las macetas estas de entrenamiento que he comprado. Esto si que no os puedo decir nada de ellas. Puesto que la encontré en un vivero. Estaban ya digamos abandonadas. Eran de un evento que se hizo. Por lo visto vienen de Italia. Y preguntéis de más. Pero ya no traen más. Así que simplemente os la muestro. Me hicieron gracia. Porque son bajitas. Son anchas. Tienen su agujero de ordenaje. Tienen el agujero para los alambres. Pues decidí comprarla. Y así probarla a ver que tal. Fijaros. Si es que estaba llevando nada. Y ya podéis ver como estaba. Para los que me preguntéis que es donde conseguirla. Ya os digo que no la podéis conseguir. Por lo menos en el sitio donde yo la encontré. Así que no os puedo dar más datos. Así que nada. Solamente os quería mostrar esto. Las macetas de entrenamiento. Y los peces Koi. Si a alguien le gusta este tipo de peces. Ya sabe donde puede encontrarlo. Y como digo. Aunque más relacionado con el bonsai. Pero bueno. A mí me gustan por el tema del estanque que tengo. Y seguiré subiendo vídeos. Aunque no tengan nada que ver con bonsai. Pero bueno. Al que le guste. Pues ahí estará. Y podrá verlo. Escucharlo. Y disfrutar de ese momentito de relax. Y este es el vídeo de hoy. Solo mostraros estas cositas. Y ya sabéis. Si os ha gustado el vídeo. Un like. Compartir. Comentar. Todas estas cosas ayudan mucho. Y si te gusta mi contenido. Pero no estar suscrito. Hazlo. Y así apoyar al canal. Y nada. Deciros como siempre. Que espero que os haya gustado el vídeo. Muchas gracias. Y un saludo. Y un saludo.